¡Hale! Aquí estamos en un nuevo videíto de House Flipper Y bueno, 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 tengo mucha emoción Ay, 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 que no entro Lo siento Porque vi que si les gustó la combinación rara que hice Me dieron varias ideitas Aquí todavía puedo poner un... Un este, ¿cómo se llama? Un mueble de estos de cocina Y me dijeron que pusiera de estos En... Madera gris A ver, así Como en esta parte de aquí Pero es que no puedo ponerlo O sea, no puedo ponerlo en la... En la barrita esta Solamente aquí Hmm... Me había gustado mucho esa idea que me habían dado Qué triste A ver esto Eh... No, el metal gris Y está así A ver No, no me deja ponerlo aquí Tal vez tendría que hacer doble para ponerlo aquí En fin Eh... Necesitaba un mueble de cocina más Porque ya vi que sí lo puedo poner Y poner otra sillita Eh... Pero no era aquí Era de cocina Aquí está Perfecto Y voy a poner uno de... Esto es tal vez un ancho Vale, gris Y gris Y así Aquí Aquí Perfecto Y así puedes pasar Y puedo poner aquí Más de estas sillas Silla, 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 silla Aquí Madera Gris Y la almohadita Ah, no, pero no es esta No es esta Oh, oh Muebles Sillas Es esta Así Y esto Gris Perfecto Comprar varias Si es la misma, ¿no? Si es el mismo tipo de gris, ¿no? Vale, aquí tres Y así pueden desayunar ahí Me dijeron que quitaran unas sillas No sé si quitar estas de aquí Que porque el comedor se veía muy... ¿Cómo se llama? Muy este... Lleno como de cositas Así que no sé No sé si al final lo voy a quitar Vale De esta es así Y así De hecho ¿Qué pasará si le pongo dos? Se ve igual de bien Vale, esto Luego sigue el verde este Le puedo poner así Listo Y el verde este para esto Y estas también son dos De hecho Le puedo dejar tres Para que no sea tan exactamente igual Esto aquí Y el rosita por aquí Perfecto Es que yo siento que se ve muy bien No sé por qué Pero yo siento que se ve muy, muy bien Me gusta cómo se ve Casi un poco grueso No sé yo qué tanto, ¿eh? Vale, pero tengo que poner este así Y... Yo qué sé Este por aquí Se ve bien, ¿no? Yo siento que sí se ve bastante bien Ah, me falta Comprar El papel tapiz Bueno, los paneles Para terminar de Poner lo de aquí Ya que esto es rápido Y poder empezar a Decorar esta Esta parte de la casa O sea, lo que sería La sala Ahorita terminando De hacer la sala Vamos a ver si Si... Si, si se ve muy cargada La... Ay, me choca Cuando hago eso Si se ve muy cargada La... El comedor Vale Yo siento que no Pero ahorita Lo vamos a ver De todas formas Que por cierto El piso Todavía no sé De qué color Lo vamos a poner Paredes No Solo Aquí está ¡Uh! Metieron nuevas... A ver Alfombra super blanca A ver cómo... Bueno, a ver No, esto no Pérense, 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 pérense A ver, ¿cómo se ve esta alfombra? ¿Cómo por aquí? No sé Alfombra Brillante hexagonal ¡Ay! ¡Me tienen nuevas cosas! Ay, 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 ay Vale Este ya lo habíamos utilizado A ver Y si pongo De pura casualidad Esta de aquí ¿Cómo se verá? No No me gusta Voy a quitar esto No, no me gusta, no me gusta, no me gusta Mmm, super beige A ver ¡Ay! ¡Qué bonito! A ver Todavía beige se ve mejor Pero me gusta más en blanco Super gris A ver Super gris Pero es que me gusta Me gusta, me gusta Pero ya es demasiado gris, ¿no? A ver Y por probar esto ¡Ay, Dios! A ver ese Comprar ¡Oh, Dios! No puede ser ¿Esto qué es? ¿Es una alfombra? ¡Oh! Pero qué pereza Tener que hacerlo Todo así ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! A ver Y luego no va a cuadrar en las esquinas ¿O sí? A ver La esquina No, en las esquinas no va a quedar bien Vale Estos No A ver en grande Así en tamaño No manches Aquí no va a quedar bien Aquí No, no queda bien No queda bien Pues mi Fíjense que la alfombra Paneles negros ¡Oh, Dios! ¿Qué más habrán puesto? Desde el más reciente Ok, desde el más reciente Estos ya estaban Entonces Gris oscuro A ver ¿Esta es la que pusimos? Sí, ¿verdad? No, esta es diferente Pero no me gusta Cómo se ve Beige Mmm Pues que verde Igual lleva a ser muy Gris beige A ver Yo estoy gastando aquí dinero Como si tuviera para dar y regalar Ah, no me gusta Y este verde Ya sería una exageración de verde Y esto es Vale Este es una grandota Mmm Es que si no Igual puedo poner todo el piso exactamente igual O sea, con Con estos Y ya después le podemos poner al fondo Si eran estos, ¿verdad? O sea, puedo poner este por aquí Perfecto Este por acá Ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Este aquí Y esto así Ahí está Esto así Y ya aquí lo podemos decorar con Con diferentes cositas ¿Cómo que cositas? Todavía no lo sé No me presionen, por favor O sea, con alfombras Me refería con alfombras A ver, necesito Pintura blanca Pintura ¿Qué más habrán agregado? A ver Paredes Nada Niebla rosa Necesito pintura Blanco, aquí está Comprar ahora Perfecto ¿Para qué quiero el blanco? Para estas orillitas Ah, pues ya están blancas Muy bien He gastado dinero Vale Blanco Verde clarito Verde fuerte Este es el gris Y este es el rosa Perfecto Que ahora Me falta ponerle paneles De este lado Ahorita se los ponemos Y esto Me lo paso para acá Voy a ir poniendo Todo lo que ahorita Lo estoy utilizando Ahí Y este Me hace falta pintarlo Perfecto Todo esto ya está pintado Ok Ahora la tele Va a estar aquí Vamos a ver Tinturas No Dispositivos Eléctricos Tele 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 Colgante Televisor Es que no sé si colgante Creo que siempre pongo colgantes ¿No? La tele Aquí Ah, espérense Me falta pintar esta pared Que por cierto Esta Esta pared de aquí En medio No No creo ponerla Del color De los colores Que estoy poniendo acá ¿Por qué? Pues No lo sé Es que No siento que quede muy bien Vale ¿Y qué es dos? ¿Dos? Dos Y gris Y gris Y gris 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 Y ahí voy a poner Ahí voy a cerrar con el rosa Como de este lado Vale Ahí está Se ve bastante bien Pero De esta entrada O sea Va a tener que ser Desde aquí Va a tener que cambiar Porque el comedor Está pintado exactamente Igual Vale A ver Aquí sería uno de estos Del clarito Sería dos Del oscuro Serían dos Y del gris Son creo que cuatro Perfecto Sigue el rosa El clarito Y este Ay no Me pasé Bueno no importa Y este Así Ay Y así Vale Esto Se está viendo raro Es que como para una pared Me gustó Pero para esto de acá Ya no me gustó tanto ¿Qué otro color Podríamos poner ahí? Es que quiero hacer Mil diseños No sé por qué Estoy vuelta loca A ver Madera Igual le podría poner Maderita Paquete de paneles Blanco Almendra Pues Podría ponerle Maderita Tipo Esta A ver Perdón No quería comprar Varias Igual si no Después lo pinto Total Vale Vale así 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 Perfecto Ahí voy Pintándolo Bueno no pintándolo No poniendo los paneles Vale así me gusta Se ve mejor Y ya con el diseño divertido Acá Perfecto Porque si Lo ponemos todo Con el diseño Como que siento Que se pierde La El toque divertido ¿Saben? Como que es así De Ah ve Esto es igual En cambio En esa pared Se ve tan Tan lindo Que me gusta Vale voy a poner esto Voy a poner esto Voy a poner esto Por acá Y por acá Y esto si Puede ser Toda la Incluso Es diferente Al de la cocina El de la cocina Es hacia abajo Y este es hacia los lados Miren El de la cocina Es hacia abajo Este Y esto si puede ir Todo completo Este pasillo De este panel Me gustó Me gustó Mucho la idea Y ya Este no se ve tan mal Si lo colocamos En todo El pasillo Vale Esto Esto Ahí voy Poco a poquito Poco a poquito Tirarirari Ay Ahí voy Esto Por aquí Esto Por acá Y ahorita que se me acabe Esto Vamos a seguir Voy a poner esto por aquí para saber que esto también va a ir de este lado Perfecto Y ahí voy Esto Y lo voy a poner acá Listo, ya va tomando forma esto Ok, el calefactor No sé si lo voy a dejar ahí Por ahora sí Me faltan sillones Muebles, sillas No, sofás Ay, están preciosos Pero este está muy grande, ¿no? A ver Está extremadamente grande Aquí, claramente podría ir ahí Pero está muy lejos No sé, no sé, no sé, no sé Este es más chiquito Manga de cuero Sofá Hmm Estos sofás no los habían quitado ya O los habíamos visto antes Ah, sí, son como estos Hmm Este me gusta Líneas Bueno, todavía en líneas Se ve más bonito Y le da un toque bonito ¿Cómo ven? El de líneas Porque este De verdad, no Flores, no Ese no Estos son Estos también están bien bonitos ¿Y qué ponemos este rosa? Blanco, no Madera gris Oh Ay, 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 ay No sé cuál A ver Quédense con este Opción uno Va a ser Este Vale, esta va a ser la opción uno La opción dos Va a ser Este Incluso este Hmm Pero está muy grande, ¿no? O sea, está demasiado grande para Ay Espérenme, espérenme, espérenme Para aquí Hmm Puedo poner aquí Y la tele ahí Hmm Hmm Porque si no Déjenme vender esto Si no Otra opción sería Colocarlo así Pero Ya queda mucho espacio para acá, ¿no? Y no se vería bien la tele Ay Ay, no lo sé No lo sé Si esa sería una buena opción ¿Qué más? ¿Qué más hay aquí? Estos ya son los de siempre Ay Pero me encantó Uy Aquí hay uno Aquí hay uno Pero este no me gusta Por decir La El sillón en sí No me gusta Ay No sé qué sillón poner A ver este Buah Así Podemos ponerla A ver ¡Ay, Dios! Qué bonito A ver Espérenme, espérenme De hecho creo que me gusta más Este de aquí abajo Tan solo por los Cojines Estaría bonito Esto nada más Esto nada más está en ese color No me gusta Ay, es que estos están bien grandes Están muy bonitos Pero está extremadamente Grande Pero ahí también en colores Ah, derecha Derecha, derecha, derecha Derecha Creo que encontramos al ganador Este ya va así A ver Espérenme, espérenme, espérenme A ver ¡Ya no tengo nada de ponerlo! Opción 1 Este Opción 2 Este Y opción 3 Este El chiquito Este Déjenme ver Si de casualidad Ok Voy a tener que Abrir esto Y este por aquí Vale Aquí Tú Por aquí Y tú aquí A ver No Ahí Perfecto Entonces Opción 3 Este Opción 2 Este Y opción 1 Este ¿Cuál les gusta más para la sala? Bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós